He pensado en la vida si tú me quisieras Y he llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tus sombras Y esperando, esperando y soñando contigo Y esperando que el tiempo te arrastre conmigo Y esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Y a mi chiquitito es más vasalloso que no sé ni qué Ya sabías que te traiba muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el viento que nosotros lloraba Oye que solo el destino podrá castigarte Agitando tu vida o negándote anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdido Y verás que te sufre y te falta consuelo He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado en la vida si tú me quisieras He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tus sombras Tengo el alma enamorada no más de pensar corazón Tengo el alma enamorada no más de soñar Tengo el alma enamorada no más de soñar Tengo el alma enamorada no más de soñar Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieres pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dime si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dime si no hay otro amor o tiene otro cariño Porque mi corazón morirá por ti ¡Gracias por ver el video!